Oye esto, esto es para que tú veas la loquera de esta gente que están metidos ahí en MLB Negua y ESPN, porque no los puedo sacar, tengo que decirlo completamente, a decir porquería en televisión, porque es lo que dicen. El señor Carlos Baerga tiene cuatro o cinco días que no está durmiendo bien, el hombre está preocupado porque las mayores y el béisbol de las grandes ligas no ha colocado a Ranger Suárez entre los dos o tres primeros pitchers hoy en el béisbol de las grandes ligas, hicieron un ranking y han colocado al pitcher venezolano en el quinto lugar y el señor Carlos Baerga ha hecho un alboroto, una alaraca, el hombre no duerme, el hombre anda mal. Carlos, ¿qué pasa? ¿Por qué Ranger Suárez tiene que estar en los dos o tres primeros puestos? Si hay otros lanzadores que incluso tienen números muy similares a los de él, mejores que él, pero bueno, explícanos qué pasa. No entiendo, Carlos, ¿cuál es tu punto? Bueno, saludos José Francisco, saludos John Holmes, saludos Susi. Yo creo que mejores que él, me imagino que tú lo estarás viendo en la Liga de México o en la Liga de Venezuela. Ah bueno, en la Liga de México hay un bloque power. Nadie ha ganado siete juegos, todavía nadie ha ganado siete juegos, el único que ha ganado siete juegos es Rancher Suárez, siete y cero, uno cincuenta la efectividad, cero setenta y dos, uno noventa y seis, le batean a Ranger Suárez. El único que se le puede acercar, que yo aceptaría, es a Imanaga, que es el mejor lanzador de las grandes ligas. Ranger Suárez ha hecho eso mismo, completamente ha paralizado, ha sido la bujía gigante del equipo de Filadelfia, porque acuérdate que Zach Willis no empezó con el equipo. Él ha sido la bujía gigante de este equipo y no lo entiendo cómo Major League Baseball toma esa decisión de ponerlo. Y no es solamente en eso, lo hacen también en el... Están en el quinto lugar, Carlos, yo creo que no lo tienen tan mal, están en el quinto lugar que publicaron. Perdóname, perdóname, tú tienes que respetar y poner las personas donde tienen que estar. Si está en primer lugar, está en primer lugar. Yo no voy a cambiar el ambiente, yo le voy a echar un fósforo más a esa fogata que ya Carlos tiene, porque inclusive se estaban dando las claves de cada uno de los equipos que en este momento están en una mejor posición. Y cuando hablaron de los Filis, mencionaron a Willer, mencionaron a Nola y no mencionaron a Ranger Suárez. Estoy hablando de análisis que hacen del primer mes y varios días de la semana. Yo dije, pero si este hombre, por lo menos las primeras tres semanas, como decía Carlos, que no estaba Zach Willis, fue el protagonista no solo de los Filis, sino pues en general, tuvo muy buenas salidas. Yo creo que el rostro del picheo latino en este momento, en grandes ligas, es Ranger Suárez. Bueno, pero hablar de la temporada de los Filis y no mencionar a Suárez como la primera pieza, la primera carta de influencia para el equipo, no tiene sentido. Francisco, aquí lo que hay que definir es qué llaman ellos power ranking de los pitchers. Son los que tiran más duro, son los que tienen más pedigree, son los que tienen mayor contrato, porque es que a veces cuando uno ve estas tablas uno queda un poco loco, ¿ok? Por supuesto que Ranger Suárez y Managa deberían estar uno o dos, porque son los pitchers que están copando ahorita la atención de todo esto. Para mí, Suárez y Managa, al día de hoy, son uno o dos. Pero fíjate, y yo insisto con el punto de Seth Lugo, Carlos, porque me llama la atención. En la lista que estamos viendo, en la cual estamos basando este comentario que estamos haciendo, Seth Lugo no está en los 10 primeros, y es el lanzador que tiene más entradas, que tiene un récord de 6 y 1, si no me equivoco, y algo, si no me equivoco, tiene 1.66 de efectividad, números extraordinarios y no está en esa lista. Es que yo no estoy entendiendo, todavía ponen a Yamamoto para ser novato por encima de lo que ha hecho Managa. Oye, esto es para que tú veas la loquera de esta gente que están metidos ahí en MLB, y es bien, porque no los puedo sacar, tengo que decirlo completamente. Ay, Dios. Y, ¿sabes qué? A decir porquería en televisión, porque es lo que dicen. Tú tienes que pensar, tú tienes que ver los números están de frente a ti. La analítica está volviendo a la gente loca. La analítica lo que está haciendo es, ¿sabes qué? Los números están ahí, si los números están de frente, habla de los números, habla de lo que ha hecho en el terreno de juego, habla de cómo ha parado completamente a los equipos y lo importante que él ha sido de ayuda para esos equipos. Y para mí, lo que ha hecho Ranger Suárez y Managa son los que tienen a esos dos equipos, los Chicago Cubs y al equipo de Philadelphia allá arriba. ¡Ahora!